Y Carlos ya está esperando, así pone Lanús el partido 1 a 0. No sé qué protestaba el arquero. Perfectamente habilitado, detrás de la pelota, el autor del primer gol del partido. 1 a 1. Aquí está Soria. Herrera tiene parte. Cáceres ya está esperando para adentro. Allí está Cáceres. La media vuelta en su brazo, Nele. El partido está 1 a 1. Escuadrones. Cáceres, Zapita, García. Qué realidad, qué tranquilidad, qué volada. 2 para Lanús, 1 para Gimnasia. Vale la pena realmente verlo otra vez. Cáceres que la baja. Zapita que se acomoda. Zapita que quería. Zapita que recupera luego de las manchas de Russo. Este es Nema. Nele, Cáceres. Acuérdate. Así Lanús ya estaba 3 a 1. Arranca el mediocampista. Un arquero que se la pone a Cáceres. Zapita otra vez. Pero Lucio lo expulsa. La Lucio estaba con 9. Gimnasia con 10. Él... La Lucio está con 10 minutos. Cáceres.